No quisiste contar conmigo para nada Tanto buscarte para que si te escondías Si te negabas porque después me buscabas Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida Al comprender que para todo te negabas A que volver con las disculpas que decías Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú lo hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero hablar Me gusta hacer el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más Al ver que estabas así tan indiferente Tampoco ambicioné a tener algo contigo Dice lo que más me pareció conveniente No me quedaba más que brindarte el olvido Ya no me sobra tiempo para molestarte Tal vez quererte hubiera sido mi castigo Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú lo hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero estar Sentirse propia y dueña de mi corazón Me gusta hacer el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más Y no me tenga por un rato nada más Y no me tenga por un rato nada más Y no me tenga por un rato nada más Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio A partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Y al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estabas pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Que sin ti también puedo vivir No hay que ser posible Que sin ti también puedo vivir O sea como solo tú le asiste No hay que ser posible No hay que ser posible No hay que ser posible No hay ni результат No hay que ser posible No hay que ser posible No hay que ser posible Pero sin ti también Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Estoy idiota y al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Sin respeto y sin amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que mueren No lloren por el que muere No lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie vuelve del sueño profundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde quedó ese orgullo que tanto presumías? ¿Por qué tocas mi puerta que vienes a buscar? ¿Se te olvidó que un día la embarraste conmigo? ¿Con qué cara te atreves volverme a molestar? Mi amor, no te encontraste tirado en una esquina Si piensas que tan fácil me engañas otra vez Es cierto que te quise y por ti daba la vida Y hoy no me acomodo a tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar No valoraste nada de lo que pude darte Si vieras que conmigo tú la embarraste ya Se te acabó el orgullo que tanto presumías Se te olvidó que un día me hiciste tanto mal Si crees que revives una ilusión perdida Que vaya que ahora pienses que voy a perdonar Mi amor, no me encontraste tirado en una esquina Si piensas que tan fácil me engañas otra vez Es cierto que te quise y por ti daba la vida Ya hoy no me acomodo a tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar No valoraste nada de lo que pude darte Si vieras que conmigo tú la embarraste ya No, 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 no Me acordiéndonos o no, no me observas Estánarak en la misma El cabello de mi Yo analizando mujeres A no caer con cualquiera Haciendo cuentas alegres Contigo y quien lo creyera Que de tan buena familia Tú fueras la oveja negra Con tu mirada engañera Cualquier hombre se equivoca Eres divina por fuera Pero por dentro muy loca Lástima ser tan traviesa Con el que besa tu boca Pero no te asombres que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corras como el viento A nadie diré quién fue la oveja negra Música Hoy me miras ante el otro Con cara de yo no fui Como si nada supieras Ni conocieras de mí La decisión es muy mía Eso está muy bien así Te llamo la oveja negra Por tu manera de ser Se te olvidó que yo era De ti el pastor y tu rey Y aquí se queda por fuera La que no cumple mi ley Pero no te asombres que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corras como el viento A nadie diré quién fue la oveja negra Música 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 Un día Una madre muy joven Ha perdido la vida La desgracia ocurrió Chusebe La guerra entre pandillas Y una bala perdida Con su vida acabó Y Daniela muy niña Tu hermanita quedó Dios mío Qué ratos tan amargos Tú la llevas de vida Y otro se la quitó Que el satán Que el satán que a mi nieta Su hermanita dejó Daniela Soy tu abuelo materno Y aunque la tierra en plaza Ese amor para ti Ese amor para ti Tu mamá desde el cielo Quiere verte feliz Quiere verte feliz Daniela 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 Te quedaste solita Muy solita en el mundo Sin papá ni mamá Daniela El rigor del destino Ha traído consigo La total orfanda La total orfanda Y aunque estamos contigo Pero falta un hogar Pero falta un hogar Daniela 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 Soy tu abuelo materno Y aunque nadie reemplaza Ese amor para ti Tu mamá desde el cielo Quiere verte feliz Tu mamá desde el cielo Quiere verte feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tú mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Música 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 Unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición Y otras lo hacen por un sentimiento, algo les conmueve el pensamiento Al fin todas tienen la razón Ellas son fieles en el amor, tras de un hombre hay una gran mujer Ellas te hacen feliz en la vida, pero si no son correspondidas Ahí es donde echan todo a perder Hay mujeres que son tan frenteras y no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera tarde que temprano también se las paga El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Ahí es donde empieza la venganza de dos corazones Música No te entregues al dolor mujer, porque un hombre no te valoró Si por eso te sientes robada, tal vez hoy estés muy despechada Pero el último ríe mejor Y verás un nuevo amanecer Con un mundo distinto hacia ti Entonces no te ves por vencida Que así como se quiere se olvida Otro te puede hacer más feliz Hay mujeres que son tan frenteras y no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera tarde que temprano también se las paga El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Ahí es donde empieza la venganza de dos corazones Música Música Cuando te perdí Sentí un dolor Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a vivir Volviste a mi Volviste a mi Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mi volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mi que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mi Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Y en mi anhelo de vivir Que negro fue mi pasado Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasado Hasta el día que te vi Tú levantaste mi frente Me volviste enamora Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes Entregado de por vida ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más teniéndote a ti? Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes Entregado de por vida Eso es todo en mi vida Mira, me tienes Número de por ti No no ew Cuántas historias aquí en este mismo bar Del viejo piano que sonaba y ya no está Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Por el pasado que ya nunca devolveré Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan No quiero estar con tanto celo Te necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no, con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí, me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos, que tú entre comillas le estés dando el corazón Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy solo Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy solo Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Una tarde me encontré en una cantina Con un paria que tomaba por despecho En sus ojos la tristeza se veía Y su rostro no ocultaba el sufrimiento Era bueno su mirada, no mentía Pero el odio taladraba su cerebro Acompáñame a unos tragos dijo el hombre Desahogar quiero al final mis ondas penas Me engañó la que creí sincera y noble Con aquel que el mismo vientre a luz nos diera Las heridas que me hicieron los traidores Son culpables si yo muero en esta mesa Una noche que a mi hogar yo regresaba Vi muy claro la traición que ellos me hacían En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban Para amarse en mi presencia no impedía Un hermano que la vida me arrancaba Y un infiel que destrozaba mi alegría Música ¿Cómo pude contenerme en ese instante, si la muerte la tenía bien merecida? Me sentí tan rebajado y tan cobarde, no matar porque eran sangre de mi vida. Si el Señor me dio el valor de perdonarles, al infierno llegarán los dos en vida. Una noche que a mi hogar yo regresaba, vi muy claro la traición que ellos me hacían. En mi lecho habían dos cuerpos que asesaban, para amarse en mi presencia no impedía. Un hermano que la vida me arrancaba, y un infiel que destrozaba mi alegría. Un hermano que la vida me arrancaba, y un infiel que el amor de perdonarles, al infiel que el amor de perdonarles, al infiel que el amor de perdonarles. Que feliz me siento siempre a tu lado mi amor Afrontando juntos los fracasos y el dolor Solitos luchando la contra viento y marea Por difícil que ha sido el camino de cruzar No hemos dado a torcer la voluntad del amor Amargos momentos nos ha tocado vivir Y tú no has cambiado contra el orden natural Por dificultades yo creí perderlo todo Pero tú eres fuerte y no te has dejado llevar De aquellas corrientes que nos han querido hundir Tú eres mi amparo, un amparo ideal Llenas mi vida con verdadero amor Mira a unos hijos que alegran nuestro hogar Ese ha sido el mejor regalo de Dios Hemos venido contra viento y marea Y hemos sobrevivido a la necesidad Y en este viaje de ida sin regreso Siempre cuenta conmigo mi amor hasta el final Tú eres mi amparo, un amparo ideal Un amparo ideal, un amparo ideal Llenas mi vida con verdadero amor Mira a unos hijos que alegran nuestro hogar Ese ha sido el mejor regalo de Dios Hemos venido contra viento y marea Y hemos sobrevivido a la necesidad Y en este viaje te irás sin regreso, siempre cuenta conmigo mi amor hasta el final No hay que culpar al destino, por encontrarnos tan demasiado tarde Démonos por bien servidos, que importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo, tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra, lo que va a ser para uno, nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Tus valores me convencen Eres mi tipo de persona que buscaba Que pudieras comprenderme, en el amor como yo me lo imaginaba Cada persona en el mundo, tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra, lo que va a ser para uno, nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Después que tanto te hizo sufrir, después que te ha traicionado, ahora sin embargo te cuesta elegir Tú llegaste a mi vida llorando, después que él te partió el corazón Y yo en cambio, te abrí en mis brazos, si con él regresas pagas con traición Te digo la verdad, te digo la verdad, quédate con él, quédate con él, quédate con él Que lo que me hiciste, él te lo hará también, quédate con él, quédate con él Ya lo decidiste, adiós que te vaya bien Después que ha pasado tanto tiempo, hoy me dices que sufres con él De esa mala vida, ya te cansaste, ahora arrepentida quisieras volver No tengo el corazón para odiarte, pero tampoco quiero tu amor Y aunque tanto dolor me causaste, sigue tu camino, será lo mejor Te digo la verdad, tu amor, ya no me importa, te digo la verdad, quédate con él, quédate con él Quédate con él, quédate con él, que lo que me hiciste, él te lo hará también Quédate con él, quédate con él, ya lo decidiste, adiós que te vaya bien Quédate con él, quédate con él, ya lo decidiste, adiós que te vaya bien Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados Como los enamorados que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música 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 Por algo me llaman el rey Y del despecho Yo nací para distraer el dolor Música Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho Música Desde que un amor me pagó con traición Música Y otra vez de nuevo estoy enamorado Música Pues mi decisión fue cambiar de mujer Música Pero ella empezó a reparar mi pasado Música Y antes de problemas mejor me alejé Música Música Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio Música De lo que un día fue para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música 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 A cuantas personas les pasa lo mismo Música Música Problemas de amor es que no han de faltar Música Negar el despecho sería egoísmo Música Pues que nunca se han llegado a enamorar Música Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio Música Música De lo que un día fue para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Música Soy el rey del despecho Soy el rey del despecho Música 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 Te recibí el corazón con toda el alma Música No me arrepiento a pesar de tu traición Música Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Música Me diste el corazón Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Música Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Música 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 Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Música Me diste el corazón Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Música 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 Vete Música Para que un amor que me martirice la vida Música Por ti Música Quise lo que pude pero tú eres indomable Música Quise Música Ser el domador de tus caprichos y pasiones Música 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 Abusabas de mis sentimientos por la calle Música 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 Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje Música Música De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Música Música Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música 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 Quise Haber sido solamente el amor de tu vida Música Música Y tú Por insoportable nunca lo tomaste en serio Música 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 Vete Música Ayújala algún día no vuelvas arrepentida Música 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 Sufriendo Música Por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Yo la amaba era mi vida Vi por los ojos de ella mis más bonitas canciones Me las inspiraba ella Ella la que tanto amé A la que di mi buen nombre La que a besos dibujé Se metió en mi cama con otro hombre Ella me rompió el corazón Ella me arruinó la vida De nada me valió quemar sus fotos No he podido arrancarla de mi vida Ay mi Dios, quise odiarla y verla muerta De su cuerpo y de su olor sentí fastidio Aún la amo y ya no puedo perdonarla Por eso bebo y lloro mi martirio Hoy me encuentro muerto en vida Con sangre y licor entre mis venas Borracho voy de un lado para el otro Hasta que la muerte me ayude a olvidarme de ella Ella la que tanto amé A la que di mi buen nombre La que a besos dibujé Se metió en mi cama con otro hombre Ella me rompió el corazón Ella me arruinó la vida De nada me valió quemar sus fotos No he podido arrancarla de mi vida Ay mi Dios, quise odiarla y verla muerta De su cuerpo y de su olor sentí fastidio Aún la amo y ya no puedo perdonarla Por eso bebo y lloro mi martirio Por eso bebo y lloro Y por eso bebo y lloro Y por eso bebo y lloro De mi corazón Hasta aquí rodaste, amorcito mío, sufría por verte y contigo contaba Hasta aquí llegaste y te has convencido, que ya te encontraste con quien te esperaba Tú tendrás amores, mucho han de quererte, cuantas ilusiones que se harán contigo Pero no me importa, sabré detenerte, porque tú vas a aprender a amar conmigo No creo que me dejes, no creo que te vayas, sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hayas, pruébalo desde un arrullo No falta en el mundo, alguien que se oponga A querer arrebatarte de mis brazos Pueden intentarlo, pero se equivocan A fuerzas de amar tú y yo nos encontramos Allá con tu rumbo, a donde tú ibas Tus ojos demuestran soledad y hastío A cuantos corazones tú le esquivarías Pero aquí sí supo detenerte el mío No creo que me dejes, no creo que te vayas, sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hayas, pruébalo desde un arrullo A ver con tu rumbo, a donde tú ibas Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Música Música Que mujer tan sexy me desviste con un beso Me enloquece con solo mirar su cuerpo Si no sabías mi amor esa eres tú Que mujer tan sexy me acaricia con mirarme Y cuando la veo dormir me hace dar sueño Si no sabías mi amor esa eres tú Me encanta tu risa me mata tu boca y tus divinos ojos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos Romántica y sexo cuerpo tan tierno me apasiona todo La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos ¿Cómo estás de sexy? Si te imagino entre mis brazos acariciando tu piel y ser dichoso Ay amor mío ya no me resisto más Eres la mujer que me fascina tan sensual que me domina Mira que quiero ser tuyo Ay amor mío ya no me resisto más Me encanta tu risa me mata tu boca y tus divinos ojos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos Romántica y sexy tu cuerpo tan tierno me apasiona todo Amor mío ya no me des